Buenas compañeros, mirad cómo nos llegamos a encontrar, vamos a ver si quitamos, lo vamos poniendo por aquí. Aquí tenía, vamos a ver aquí, vemos. Vaya colección de animalitos. Vamos a quitar, vamos a ver qué nos encontramos, me da esta cosa tocarlo. Aquí tiene, madre mía, aún por aquí veo que hay más, vamos a, aquí vamos a ver aquí. Esto es el frontal y vamos a ver. Aparecen por todos lados. Bueno, como veis el pack completo, gusanos, arañas, lombrices, de todo, de todo, gusanos, hay de todo. Nada, hasta el próximo vídeo compañeros.